¿Cómo estás? Primera vez vengo a la toro Primera vez vengo a la toro, si te diré que ya quería venir Me encanta el programa Tienes que hacer tu desfile, tu bailecito, por favor Por favor, ponle, ponle ¡Uy, arrodilla! Oye, que se saca el toro Este tiene la bebe de cera Lo primero aquí con la toro se sabe de cera Sácalo el toro La pata y yo, te digo a mi esposa ¿Por qué muerto?